Figurar como uno de los países con mayor desigualdad en América Latina, según el Programa Mundial de Alimentos, es parte del contexto en el que se desplegará la visita de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, a Guatemala. Hasta el día de hoy se ha contabilizado alrededor de 300 mil familias que, por motivos de sequía, han perdido total o parcialmente su producción agrícola. Esto resalta la vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático, explicó a la Voz de América Miriam Suyuk, analista de la Coordinación de ONG y Cooperativas. Desde su experiencia resaltó que este problema, visible en la agenda de Harris, es una amenaza a la seguridad alimentaria del país, lo que directamente incide en la decisión de miles de guatemaltecos de emigrar a Estados Unidos de manera irregular. Es necesario abordar la problemática, sin embargo, consideramos nosotras que es importante que este gobierno siga apostando a estos temas relevantes y que en el presupuesto público que ya está aprobado se puedan ejecutar los recursos destinados al plan y que de esta manera podamos empezar a hacer estos cambios que necesitan en el país. Aquí en el Congreso de Guatemala, el diputado Carlos Barreda asegura que ve con beneplácito la noticia de que Estados Unidos estará entregando vacunas de COVID-19 a Guatemala y espera que esto le permita a Kamala Harris hacer peticiones directas al presidente Yamatei. Es una buena señal, genera un ambiente más favorable a la reunión y en la necesidad que el presidente Yamatei se comprometa con el gobierno de Estados Unidos, con el pueblo de Guatemala, a mantener un rumbo orientado al combate a la corrupción, al narcotráfico y a poder construir un gobierno eficiente, transparente, que tenga una prioridad en el combate al hambre y a la desigualdad. Por su parte, una coalición de organizaciones de la sociedad civil anunció que entregará un documento a la comitiva de la vicepresidenta estadounidense en el que solicitan la inclusión de Guatemala dentro del Estatuto de Protección Temporal de Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Guatemala.